Y, bueno, lo que dijo Horacio y lo que dijo Borkin, Eduardo Borkin, mi amigo, que ahí se encuentra presente, de cuerpo y sobre todo lo de Horacio, que se metió en profundidad con una serie de temas, y quiero diferenciar, levemente aunque sea, sobre todo por el predicamento que tiene la cuestión científica, y contradecir a mi amigo Borkin, en el sentido de que no todo conocimiento es científico. La palabra conocimiento científico no abarca todo el conocimiento. Hay conocimientos de muy diversos tipos. Si no hay más lejos, conocimiento artístico, conocimiento policial, conocimiento de muchas ramas. Entonces, el conocimiento científico es un conocimiento específico que nos parece fundamental. Gracias a ese conocimiento científico tenemos los Arsat de Norbita, gracias al amigo Barsaski y toda la gente. Y eso es, además, un tema realmente problemático. ¿Qué es la ciencia? Es preguntarse como si la ciencia fuera algo definitivo. ¿Qué es? Nada es. Todo cambia. Todo deviene. Por lo tanto, ahí hay un error en pensar. ¿Qué es la ciencia? En todo caso, ¿cómo se modifica? ¿Cómo deviene? ¿Cómo cambia? ¿Cuál es la situación de la ciencia hoy? ¿Cómo fue la ciencia con los griegos? En fin, todo lo que sabemos. Pero el conocimiento científico, por razones históricas, el positivismo y demás, ha copado, especialmente a partir de copar las universidades, todo lo que es la producción de conocimiento. Eduardo Borkin estuvo generoso porque dijo, no, además hay ciencias humanas que también están en el conocimiento de las ciencias humanas y tuvo algún que otro gesto de generosidad. Pero yo le debo decir a Miguel Borkin, y ya se lo he dicho un par de veces a eso, pero los muchachos son bastante fanáticos con el tema de los científicos, que cuando se escribe en Segundo Sombra, el conocimiento del hombre de campo, que produce una obra literaria, es mucho más grande que el que produjeron los antropólogos, históricamente. Le debo decir a Miguel Borkin y a los científicos que el arte produce conocimientos de las cosas, de las cuestiones de la vida, que están más allá del conocimiento científico. Las argumentaciones de Horacio son del conocimiento desde la política y lo político, y no se comprueban científicamente. Tienen mucho de ficción, muchos de muchísimos elementos del saber humano y del conocimiento humano que exceden el conocimiento científico. Entonces yo acuso, como esa frase famosa, con toda la fraternidad con la amigo Borkin, a que los científicos, por favor, acepten que están al lado de los demás conocimientos. Porque el conocimiento científico no admite que también fueron presas de ese conocimiento instrumental que ha hecho muchísimas desgracias en la vida del hombre. El preocuparse por los medios y no por los fines. Tecnópolis, que es una maravilla y tiene que existir. Al lado debe estar Artépolis y debe haber otras cosas que son también conocimientos. Y se equivoca la presidenta también cuando glorifica el conocimiento científico que nos va a salvar. El conocimiento científico solo no nos va a salvar, señores. Porque muchas veces, a través de la historia, ha mostrado que se equivoca si privilegia a los medios y no está atento a los fines. Aunque la semana pasada o la vez pasada yo decía que ahora se había invertido esta relación. Porque saber sobre los medios también es muy importante. Y es muy importante porque en esta dualidad de proyectos que tenemos nosotros, proyectos y medios, yo tenía la idea y sigo teniendo la idea de que no tenemos proyectos. Nos hemos quedado sin proyectos y tenemos problemas. Antes teníamos proyectos y problemas que teóricamente los íbamos resolviendo, con todas las críticas del caso. Pero el proyecto más o menos se sostenía. Ahora nosotros no tenemos un proyecto y hay que armarlo. El Frente Ciudadano es un anteproyecto del proyecto que hay que armar. Con toda la complejidad que también señaló la semana pasada, de que tampoco transformemos la palabra proyecto en un dispositivo, hablando en términos de fujo, de algo que ya está resuelto. El proyecto mismo es un problema para fabricarlo. Porque no alcanza con decirle que hay que volver a la constitución del 49. No sé si hay que volver a la constitución del 49. Pero nacionalizó el Banco Central y toda la banca. Hoy sería imposible esto. Sería imposible. Entonces a mí me parece que Carta Abierta es un lugar especialmente... Y por eso decía yo no quería hablar porque, bueno, para no pelearme, porque me gano siempre el derecho a la pelea y al humor, de provocar una pelea interna. Pero a mí me parece importante habilitar esta cuestión. A mí me parece muy importante habilitarlo. Porque hay otros modos de conocimiento. El mito es un modo de conocimiento. Y fíjense si no el complejo de Edith por el recorrido que tiene. En 2.500 años. Y si no es un conocimiento comprobable científicamente. Para los científicos el inconsciente no existe. Y hay una rama de la psicología que lo asiste. Pero para otra no, existe el inconsciente. Ahora, no se puede ni medir ni pensar ni hacer una radiografía. Por lo tanto no existe. O sea, el lapsus no existe, hay un montón de cosas que no existen. Bueno, quería decir eso y algunas otras cosas más que está referida a que las exposiciones que hagamos, y lo digo también para mí mismo, en lo posible, referido a todos los compañeros, sean exposiciones breves, sobre todo cuando repetimos cosas que ya conocemos todos. Todos sabemos que en los diarios está Macri. Todos sabemos que es una trampa del macrismo. Todos sabemos de muchísimas cosas. Entonces, tratemos de ser breves en lo que es la informativa. El amigo Néstor me dijo al pasar, decimos, bueno, ahora no te va a gustar la charla que yo voy a decir, porque voy a poner muchos números, muchas estadísticas. Y la verdad que no, amigo Néstor, no me gustó. Me hubieran gustado más interpretaciones. Y venir a repetir aquí, los mismos datos que escuché en Navarro, me parece que es desaprovechar el tiempo propio y ajeno. Gracias.